La corriente pictórica denominada indigenismo tuvo en México un destacado representante, Saturnino Errán Ginchart, el originario de Aguascalientes que nació a finales del siglo XIX. Está considerado como uno de los precursores del muralismo mexicano. Hijo único de José Errán, un dramaturgo que tenía la única librería de la ciudad de Aguascalientes y madre de procedencia suiza-francesa, cultivaron en el pequeño José el gusto por las bellas artes y la lectura. Con el afán de brindar más oportunidades de prosperidad a su hijo, la familia Errán emigra a la Ciudad de México, donde se inscribió a los cursos superiores de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A los dos años de habitar en el centro de la capital de la República, fallece su padre y tuvo que convertirse en el sostén de la familia. Trabajaba en el día y por las noches continuaba con sus estudios de arte. Debido a su progreso pictórico, logra una beca y pudo dedicarse por completo a su pasión, la pintura. Uno de sus profesores, Germán Gedobius, extraordinario colorista, le enseña a pintar, mientras el catalán Antonio Fabrés lo instruyó en la técnica del realismo, por lo que Errán se convirtió en uno de los pintores que mejor supo captar a la gente de México en su realidad cotidiana. Mujer con calabaza, el tríptico Nuestros dioses antiguos, La ofrenda, la serie Criollas con reboso y El vendedor de plátanos, son entre muchos otros sus trabajos más representativos. En 1918, en pleno auge revolucionario, sufre un mal gástrico, por lo que lo intervienen quirúrgicamente, pero muere el 8 de octubre a la edad de 31 años. José Errán nació el 9 de julio de 1887 y está considerado por los estudiosos del arte como un destacado pintor en la historia del arte mexicano, un creador modernista costumbrista que plasmó con gran realismo las costumbres cotidianas del pueblo mexicano. Notimex